municipios que reciben al año en predial 30 millones de pesos, municipios que cuando vamos a revisar tienen fincas que deberían un solo predio pagar esos 30 millones de pesos. Hoy hacemos un ejercicio particular en los municipios de Quinta y Sexta, pero esto hay que lograr hacerlo para todos. Y a veces se ha tomado la actualización catastral como un caballito de batalla de algunas personas para decir que lo que se quiere es hacerle un mal a la ciudadanía. Mal a la ciudadanía es no hacerlo, seguir permitiendo que el que tiene una casa de cuatro pisos pague lo mismo que quien tiene un lote. Los que se oponen normalmente a esta actualización catastral es porque están evadiendo su responsabilidad de pagar lo que deben pagar al municipio. Por eso yo quiero felicitar a todos los alcaldes y alcaldesas que tomaron la decisión de continuar porque esa es una decisión para el municipio, esa es una decisión que en lo sucesivo va a tener actualizaciones ya periódicas y casi que automáticas y les va a permitir tener mayor número de recursos. Y mayor número de recursos también para la Corporación Autónoma Regional. Porque claro, hoy, y hay que decirlo, la inmensa mayoría, 50 mil millones de pesos, salen de la Corporación Autónoma Regional. Espero que podamos hacer una ejecución pronta de los recursos y de esta actualización para que cuanto antes podamos tener más recursos en los municipios y mostrar con obras todo lo que nos estábamos perdiendo por no tomar esa decisión que, repito, tiene algunos enemigos siempre en los municipios y casi siempre. Son los de las casas más grandes que pagan menos. Son los de las casas más grandes que pagan menos.